Desde el día de ayer, de mediodía, yo me declaré en huelga de hambre porque yo no veo ya ninguna solución, ni por la justicia, ni tampoco me han dado ninguna respuesta de la caja. Entonces yo me declaré de esa forma porque ya no quiero andar peregrinando, rogando por uno y otro lado. Sí, las autoridades de aquí, como el director Ochoa, como el director Guerra, se han aproximado conmigo, han conversado conmigo, se comprometen a hacer una reunión juntamente con el médico para ver alguna solución, eso es lo que ellos indican. Nos vamos a reunir hoy a las 5 de la tarde y vamos a ver qué sale de eso, de esa reunión. Es solo eso que no hemos logrado más. Un 13 de agosto el accidente, la operación fue un 17 de agosto y hasta la fecha ya va a ser falta días para que cumplamos un año de esta situación que ando peregrinando por todo lado.